Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra par, así que acá entre 2 queda 30 y acá 22. Todavía se pueden entre 2, que acá saldría 15 y acá 11. 15 y 11 ya no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Por ejemplo, 15 se puede entre 3 o entre 5, pero el 11 no. Por eso ahí queda y multiplicamos ahora acá. 2 por 2 queda 4. Respuesta.